Hola tropa Pues Hoy vamos a hablar de un tema A ver, tengo un poquito tiempo Llevé a mi hijo a una actividad Ahora de esta deportiva por la tarde Entonces entre el que lo voy a llevar Y lo voy a traer Vamos a hacer, entre el que está allí Vamos a hacer un vídeo corto El vídeo de hoy, pues Quería preguntaros Cómo pensáis venir a la quedada Old School Que hacemos el 18 de mayo Y cómo os planteáis eso De ir a quedadas A concentraciones Si vais directo Si buscáis alguna ruta guapa Y os voy a explicar cómo lo hago yo Y cómo, a ver, voy a decir Creo que se debe hacer Pero bueno, eso es como creo yo Os voy a dar mis consejos Como tío que lleva Pues no sé qué era Un día hicimos un cálculo, 35 años Andando en moto, ¿no? O por ahí Pues Vamos a hablar de eso De cómo viajar en moto Cómo ir a las quedadas A todo esto os aviso Que estoy jodido Y estuve en el hospital por la mañana Tengo una pierna jodida Y me mandaron reposo Es decir, no puedo hacer enduro El fin de semana Y nada Pero os voy a llevar a una playa chula A un sitio chulo Para que veáis los sitios Que tenemos aquí en Galicia Pero eso sí Arriesgando lo mínimo Ahí enfrente Mirad Tenemos ya una torre ¿Veis? ¿Veis esta torre de ahí? Esa es la torre de la pela Antiguamente un castillo Es una aldea bonita Con esta torre Que se puede visitar Pero No os llevo aquí Os llevamos a una playa Os pongo la intro Nos vemos después De la intro Desde que te vi Supe que cruzaría Al otro lado Para sobrevivir Arrastro mi cadena Condenado Para estar junto a ti Y bajaré al infierno Bajaré al infierno Yo te seguí Sin miramientos Te he controlado Para sentir tu piel Arrastro mi cadena Condenado Para sobrevivir Y bajaré al infierno Y bajaré al infierno Si tengo que morir Pues me decía el amigo Iván Decía Joder Hoy estuve con él Joder tío Deja de hablar De política En tu puto canal Eres un puto pesado No queremos que hables De política Habla de motos No nos importa la política No nos importan tus mierdas Y ya le dije Iván No lo puedo Evitar tío Yo Tengo inquietudes Y hay veces Que tengo que soltar Las cosas Porque si no Reviento Sabéis Y si Es un defecto No es bueno Para el canal Lo de Lo de que yo hable De De política Y de mierdas raras Le dice que me centre en motos Y me iría mejor Si me centre en motos Pero no Lo puedo evitar Y también me recomendó Que acorte las intros Que eso de dos minutos Es una plasta Tiene razón Iván Porque yo lo veo Las estadísticas Todo eso Me refiero Sé que son cosas Que no funcionan Pero al final Yo creo que vivimos En un mundo tan Tan espídico Vamos siempre A toda hostia Para un lado Para otro Corriendo Sabéis Cuando vemos vídeos Los vídeos Que más tienen éxito En Youtube A veces ves la gente Que está viendo Todo el rato Vídeos de estos chorras De 5 segundos 10 segundos Y que como tarde El tío de la moto En darse la hostia 15 segundos Ya nos estresamos Vamos Pum, 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 pum El cerebro es adicto A la acción A la adrenalina Y estamos todo el puto día Así Tan, tan, tan Necesitamos Ya, 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 ya Que pase algo Que pase algo Y no Mi canal No es de No es de eso Entonces Una intro de dos minutos Pues Le dais para adelante Si queréis Pero a veces Joder También A mí me apetece También a veces Pararme Sentarme Y ver Ver las cosas ¿No? Pues si te ponen Una canción chula Pues la oyes Y parar un poquito Joder Son vídeos más Para Para pensar Casi ¿No? Mirad Esto en verano Es una playita fluvial Que viene por aquí La marea La marea está Mucho más baja Ahora ahí queda Un islote ¿Veis? Allí hay cuerdas Enfrente Porque la gente Se tira Esos son alcornoques Se tira con cuerdas Al río Cubre un huevo Y normalmente Por ahí Se puede ir andando Pero cuando es invierno El río está alto Y no se puede andar Voy a sacarme el casco Y seguimos el vídeo ¿Y de qué quería hablar hoy? Pues veréis Sabéis que vamos a hacer La quedada all school El día 18 De mayo Entonces Aumentamos Las Aumentamos El plazo de inscripción Bueno Aumentó la organización Yo no estoy en ella Aumentaron el plazo de inscripción Hasta el día 15 De abril Es decir Aún quedan plazas Por si queréis venir A nuestra quedada all school Os regalarán un llavero Como el que tengo yo En la cuota ahora mismo Os lo voy a poner en foto Un llavero súper guapo 50 euros Tenéis derecho a la comida Hay juegos Hay un montón de trofeos Hay un montón de historias Para la quedada Pero lo más importante De nuestra quedada all No es Ni el llavero Ni la comida Ni la exposición de motos Sé que va a haber 6 bimotas Va a haber Pues llevaré Algunas de mis guzis Habrá motos súper interesantes RC30 RC45 Va a haber un montón de motos Pero lo más importante De la quedada Para mí Es la gente Que va a ir Estaremos yo El galponero Y después Mucha gente Aficionada Y apasionada De las De las oldies ¿Qué hace falta? Pues tener una moto Anterior al 2000 Nada más Con eso Y la inscripción Antes del 15 de abril Fecha tope Pues ya está No hace falta nada más El tema ¿Cómo pensáis venir A la quedada? Veréis Yo llevo toda la vida Viajando en moto Bueno, toda O casi toda Desde que tuve moto Tuve claro Que me molaba eso De viajar Salir con la moto Y con los años Fui aprendiendo una cosa Que El camino Hasta el destino Es casi Tan importante O más Que el propio destino Es decir Si yo voy A una quedada En Teruel Hoy en día Pues me organizo Una ruta Hasta Teruel Sabéis Que vaya No me pego Una paliza De coger una autovía 700 kilómetros 800 kilómetros Para llegar allí A Teruel Asqueado Disfrutar de la gente Y volver Lo que hago es Prefiero sacrificar Un día más Y hacer algo Que sea interesante Y que valga la pena Que sea parte del viaje Que sea parte De la experiencia Ahora por ejemplo Vamos a ir a Escocia Ya lo sabéis Pues en la primera noche Dormiremos en Cangas de Narcea La segunda En Santander Y vamos a ir Pues por puertos De montaña Hasta que cojamos El barco Pero no Pudiendo Nos escaqueamos De lo que es Tema de Autovías Autopistas Inviernos Ya no digamos Yo nunca me he planteado Por suerte Ir con la moto Un carrito Un remolque Eso para mí Es Me muero Para eso Para ir a un evento En carrito No voy Porque yo disfruto Andando De la moto Y por eso Os decía Que los que Vais a venir A la quedada Old School Pues os diría Que Organicéis bien El viaje Que pidáis Si hace falta Un día más Y hagáis una cosa Bien hecha A veces En la empresa Es cuestión De hablarlo O de organizarse Tenéis tiempo Joder La quedada es El 18 de mayo Y Yo cuando salgo De Galicia Pues normalmente Busco rutas guapas Una ruta guapa Por ejemplo Es por Fonsagrada Si voy hacia el norte Hacia Francia El Pirineo Por allá Pues a veces salgo Por Fonsagrada Canal de Narcea Ibias El Pozo de las Mujeres Muertas Si voy a La Bañeza A lo mejor Voy por Puente Domingo Flores Y voy por Fuente de Cueva La carretera más alta De Galicia Y voy haciendo una rota Por ahí Por las montañas raras Si voy a lo mejor Hacia Extremadura Hacia alguna zona de esas Pues a veces Me meto por Portugal Por Chávez Por ¿Cómo se llama? El castillo este Que hay de Montalegre Bajo Por Los Arribes del Duero Hay un montón de rutas Súper interesantes Y súper enriquecedoras Y yo os diría Que si viajáis Si vais a venir a Galicia A la Quedada Lo veáis como un viaje Y veréis Que lo disfrutáis mucho más Me refiero Cuando llegas a un evento Ya curtido de kilómetros De experiencias Y con las pilas cargadas Lo disfrutas infinitamente más Que si te coges una paliza de autovía De Seis Las ocho horas O diez horas Llegas allí Comes Y te vas Yo digo que Un evento Lo podéis convertir en un viaje Y que lo convirtáis Que aprovechéis Que aprovechéis Cada momento Para Cada minuto Para disfrutar de la moto ¿Nuestra quedada All School? Pues Yo os diría que Es una oportunidad Para conocer gente Ver motos Pero motos Puedes ver en una revista Puedes ir a un museo Y ver motos Pero lo bueno De una quedada de esas Pues que realmente Pues puedes hablar Con Con la gente Con El dueño de la moto Que te cuente Sus experiencias Sus batallas Al final El factor humano Es súper decisivo ¿Sabes? Porque ver una moto parada Pues tiene gracia Relativamente Si es la moto de tus sueños Pero Pasar todo En ver un Un trozo de metal Es perderte La parte De De la experiencia Humana Porque las motos Son sensaciones No es solo Un cacharro Que nos lleva Y nos trae De un lado a otro No es un cacharro Solo con caballos Ruedas Potencia Que quema gasolina Es la gente Que está detrás Y las experiencias Y lo que nos aporta Entonces yo os diría Que eso Que vais a venir A la creadora school Pues Plantearoslo así Como un pequeño viaje Como una escapada Como una forma De conocer Galicia Que ya veis Que está llena De sitios Realmente increíbles Sencillitos Más grandes Más tal Pero Siempre a donde vayas Va a haber Cosas que ver Interesantes Y os invito a eso A que os vengáis Aún hay plazas disponibles No muchas Además ¿Por qué se corta El día 13? Ya es tarde Lo alargaron 15 días más Pues porque Hay que preparar Los trofeos Hay que preparar Los regalos Para todo el mundo El restaurante Entonces Aún estáis a tiempo Aún quedan plazas Y creo que es una experiencia Súper chula Para Para tener la excusa Para un viaje Los que no tengáis Motos Anteriores al 2000 Hay una exposición De motos También Y nos podréis ver Después aparte Sabéis que Esto es un evento Es el decimo Aniversario Es decir Habrá cena Habrá marcha Habrá Juegos moteros Vamos a pasar Lo de puta madre El domingo También habrá Otra quedada Otras salidas Para la que quiera Pero yo creo que Aprovechar Para venir A nuestra tierra Y conocer Un poquito A los colgados De los gallegos Y su Su tierra Raruna Y friki Vale Pasadlo bien Y nos vemos Chao tropa ¿Qué canción Voy a poner hoy? Pues mirad Como el El Iván me dijo Que deja de hablar De política Vamos a poner Una canción Súper reconciliadora Yo Siempre dije Que no era Ni rojo Ni facha Aunque cuando hago Un vídeo de fachas Me llaman facha Y si no Me llaman podemita Y tal Pero bueno Una canción De campamento Que es de los años 50 Por lo que estuve investigando Y la cantaban Los Boy Scouts Una canción De reconciliación De que en las guerras No hay buenos Ni malos Al final Hay Pringaos Los que morimos Y el pueblo Y los que nos matamos Unos con otros Víctimas Todos somos víctimas Pero bueno Quitando los cabrones Que están arriba Que eso se la pela todo Chao tropa Nos vemos En la quedada No falléis Hasta mañana Primero Yo creo que en las guerras Yo creo que en las guerras Unido Y la cracking Caminando por el campo, en el suelo vi que había Una carta ensangrentada, de cuarenta años hacía Era de un paracaidista, de la octava compañía Que a su madre le escribía, y la carta así decía Madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla Y al enemigo correr, la noche estaba cerrada Apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba Una luz que iluminó, el rostro que yo mataba Era mi amigo José, compañero de la escuela Con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras Ahora el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran Madre yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra Madre si vuelvo a escribir Tal vez sea desde el cielo, donde encontraré a José Y jugaremos de nuevo, si mi sangre fuera cinta Y mi corazón quintero, con la sangre de mis venas Te escribiría, te quiero ¡Suscríbete al canal!